Fíjate qué interesante, hay un autor, Juan de Salisbury, que en el siglo XII plantea con esto de la sociobiología que en el centro de las plazas siempre están los mismos elementos. Si hacemos la simbiltud con el cuerpo humano, el palacio y la catedral harían las veces de cerebro, las casas harían las veces de pies y de manos y el mercado haría las veces de estómago. ¿El movimiento del estómago cuál es? El de la furia de la digestión. Y por eso de una forma o de otra el mercado es un lugar de ebullición. ¡Suscríbete al canal!